La situación epidemiológica nos lleva ahora a la provincia de Entre Ríos, donde en el último tiempo se registró un incremento notable de los casos de dengue y por eso la provincia viene trabajando, viene monitoreando la situación y siguiendo bien de cerca, sobre todo para hacer generar conciencia acerca de la importancia que tiene la prevención. Por eso ya lo tenemos en contacto con nosotros a Diego Garcilaso, director de Epidemiología de Entre Ríos. Muy buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, queríamos conocer un poquito cuál es la situación hoy en la provincia de Entre Ríos, cuáles son tal vez las zonas más afectadas. Bueno, como bien decías vos, nosotros venimos de semanas de aumento progresivo de los casos, estos casos se han incrementado semana a semana desde marzo. Nosotros en marzo tuvimos recién, empezó la circulación autóctona en nuestra provincia y desde la primera semana de marzo ya empezaron a aumentar los casos y el pico fue posterior a la Semana Santa. Así que esta semana que pasó, disminuyeron un poquito los casos, pero bueno, no sabemos si eso llama una tendencia al descenso, pero veníamos con un aumento progresivo de casos. Nosotros en total, en toda la provincia, ya sumamos 370 casos. Todavía no superamos la situación del 2020, que en el 2020 llegamos a tener más de 700 casos en toda la provincia, pero bueno, estamos en una situación de aumento de semana a semana y ya tenemos prácticamente de 17 departamentos, en 8 departamentos ya tenemos circulación autóctona del virus. Y el 90% de los casos hoy se concentra en el departamento Paraná. ¿Y en Paraná hay zonas que se ven más afectadas que otras? Sí, en cada una de las ciudades vamos teniendo, digamos, regiones, barrios o áreas donde los brotes se dan con mayor intensidad. Sin embargo, bueno, como la gente circula mucho dentro de la ciudad y las localidades cercanas de la ciudad de Paraná específicamente, los casos autóctonos se pueden dar en cualquiera de los lugares. ¿En qué otras localidades, en qué otras ciudades hay también casos que alarmen, por decirlo de alguna manera? Bueno, brotes sostenidos, digamos, casos autóctonos que se están dando frecuentemente. Otras ciudades federaciones, que están un poco más al norte y este de la provincia. También Nogoyá, que está sobre la región del río Paraná. Y ya se empezaron a detectar casos también en el sur, o sea, Gualeguaychú. También otro lugar donde estamos teniendo casos autóctonos. La Paz también. Así que lo más afectado sería la zona linda con Santa Fe, o sea, todo lo que es la zona del río Paraná, que le llamamos nosotros. Un poco menos los contagios se están dando por la zona del río Uruguay, pero prácticamente en toda la provincia estamos detectando casos autóctonos. ¿Cuáles son las proyecciones, teniendo en cuenta, bueno, que si bien por ahí se espera que las temperaturas no desciendan ya, ya del todo, pero uno entiende que el frío va a llegar dentro de muy poco tiempo? Sí, como pasa en toda la región centro, una vez que vienen los fríos intensos, la población del mosquito desciende, la enfermedad se transmite exclusivamente a través del mosquito AES, entonces no hay transmisión de persona a persona, o sea que el frío y el clima impactan mucho en la circulación del virus. Generalmente nosotros en el 2020, ya a principios de mayo empezamos a ver la disminución del número de casos y a mitad de mayo ya se había cortado la transmisión, así que más o menos esperamos que esa sea la misma situación. Está bien que el clima se ha vuelto un poco impredecible, pero más o menos esa es la situación que se podría esperar. Ya como te decía anteriormente, nosotros el pico más importante lo tuvimos después de esa semana que fue después de Semana Santa y esta semana que pasó, esta última que pasó, tuvimos un pequeño descenso en el número de casos. Veremos a ver esta semana cómo se comportan los contagios. ¿Cómo vienen trabajando en cuanto a la prevención? Uno imagina que al igual que como sucede aquí en Santa Fe, es un trabajo que se hace de manera conjunta con municipios, con comunas. Exactamente, acá es muy importante, primero la vigilancia epidemiológica, saber dónde se están confirmando los casos y la articulación con los municipios para que se hagan las medidas en terreno, las acciones en terreno, para que los casos no se sigan expandiendo y para que se trate de aplacar lo más posible el número de contactos. Acá, cada vez que se notifica un caso, se avisa al municipio y el municipio ya toma las acciones para, dentro de las nueve manzanas, crear lo que se llama el bloqueo. El bloqueo básicamente consiste en hacer una fumigación intradomiciliaria, eso es muy importante porque estos mojitos se encuentran principalmente dentro del domicilio y se hace también algo que es fundamental, que es la eliminación de los creaderos, porque la fumigación tiene un efecto residual de dos o tres días y después vuelven a aparecer los mojitos y no eliminamos los creaderos. Entonces es muy importante la combinación de esas dos cosas, no solo la fumigación intradomiciliaria, sino también la eliminación de todos los creaderos dentro del área donde se hayan confirmado los casos. Y eso, bueno, se está haciendo diariamente en toda la provincia. Bueno, por supuesto, como se los escucha decir siempre, la necesidad, la importancia de que cada uno en su hogar vaya tomando conciencia y vaya llevando adelante las medidas de prevención, porque estamos hablando de un mosquito que principalmente tiene origen en los domicilios. Exactamente. Ustedes están mostrando ahora imágenes de situaciones que hemos visto en la provincia y generalmente, como Diente decía recién, es un mosquito principalmente de domiciliario que se alimenta principalmente de sangre humana, o sea que claramente va a estar dentro de los domicilios. O sea que es muy importante eliminar todos los creaderos. Generalmente lo que más vemos nosotros habitualmente tiene que ver con plantas en agua y mucho, sobre todo en los patios o en los techos, vemos mucho cubiertas de autos, botellas, piletas que ya están en desuso, eso es lo que más se ve y eliminar todo eso es fundamental porque con la fumigación no va a alcanzar porque a los dos o tres días, como les decía recién, va a volver a estar el ADD si nosotros no eliminamos eso. Así que es muy importante lo que la gente pueda hacer dentro de su domicilio donde van a estar los creaderos. Por último, ¿cuál es el estado de salud de las personas que hoy tienen la enfermedad? Bueno, nosotros la gran mayoría de los casos que hemos tenido han sido casos leves o moderados que no han requerido internación. Algunos pacientes requerieron internación principalmente porque el dengue, al ser una enfermedad que produce una fiebre muy alta, por varios días, puede generar poder de deshidratación. Entonces muchos pacientes, sobre todo pacientes mayores de edad, han requerido internación para hidratación. Pero también, a diferencia de otros brotes epidémicos que nos llamó la atención, hemos tenido pacientes fallecidos graves, digamos. Nosotros en la ciudad de Paraná tuvimos una paciente relativamente joven, sin antecedentes de jerarquía, tener un cuadro de una encefalitis, o sea, una afectación a nivel neurológico, que evolucionó muy rápidamente, torpidamente y la paciente falleció. Eso nos llamó mucho la atención porque no lo habíamos visto en brotes anteriores. Diego, le agradecemos muchísimo este contacto. Gracias a ustedes. Buenas noches.